No me vengas con cuentos de ayer, no me expliques cuando ni por qué No me extraña que pidas perdón y no te quiera ya escuchar Cada espacio tiene su lugar, cada vez unos labios quedan Y los tuyos que mienten por nada me llenan de soledad A pesar de no quererme, a pesar de serme infiel Te debo perdonar por una sola razón Cada día me siento más y más enamorado, amor Y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes, no Que aquí no caben dos sin tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más Dime siempre toda la verdad, dime si es de volver a empezar Porque cada minuto que pasas se me hace una eternidad Por más que intento detenerme para no verme caer Tengo que continuar por una sola razón Cada día me siento más y más enamorado, amor Y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes, no Que aquí no caben dos sin tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más Cada día me cuesta más y más enamorado, amor Y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste Pero sé que es muy tarde y que no habrán segundas partes, no Que aquí no caben dos sin tres y de olvidarte Y cada día me cuesta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!